El turismo médico experimenta un auge importante, con pacientes viajando a otros países en busca de tratamientos especializados a precios accesibles. Un fenómeno que abarca desde cirugías complejas hasta procedimientos estéticos. En Latinoamérica, un país con una ubicación particular y estratégica ha puesto los ojos sobre esta tendencia global en expansión. Panamá, un país conectado por su aeropuerto en todo el continente y con una alta capacidad logística impulsada por su canal, hoy aspira a convertirse en un punto de conexión para el turismo médico a través de la Ciudad Salud de la Caja del Seguro Social. Así lo detalló su director general, el doctor Enrique Lau Cortés. Con ellos hemos pensado no solamente atender a Panamá, sino que hemos recibido muchas visitas internacionales que ven a la Ciudad de la Salud como un hospital público con capacidad de servir de interconsultor y además de poder darles servicios y entrar en lo que se llama el turismo de salud. Con una inversión de mil millones de dólares, la Ciudad de la Salud es considerada la obra de salud pública más importante de los últimos 100 años en el país, al contar con cuatro hospitales de alta complejidad y con equipamiento de último nivel. Tenemos un centro de radioterapia en el Hospital de Cancerología que cuenta con un Unity, que es una máquina para dar tratamientos de radioterapia que tiene una resonancia magnética incorporada. Cortés, que está por terminar su mandato, también comentó que el país panameño aspira a convertirse en un punto de conexión farmacéutico para trabajar en la escasez de medicamentos que atraviesa la nación. Otro de los objetivos de este inmenso proyecto es generar riqueza del conocimiento para autofinanciar la obra, ya que cuentan con el mejor centro de simulación en la región para preparar a los médicos antes de que traten por primera vez al paciente.